Transitar por calles de la ciudad puede ser una odisea. Hay vialidades que se convierten en estacionamientos por la gran cantidad de vehículos que transitan en ellos, por ejemplo Periférico Sur, López Mateos y Lázaro Cárdenas, y eso que en muchos casos se eliminaron semáforos y cruceros para agilizar el paso. Sin embargo, algo que caracteriza estas vialidades es que el tráfico se concentra en algunos momentos del día, particularmente en las llamadas horas pico, pero en otros momentos no tienen tanta carga vehicular. Sin embargo, hay arterias que según el Plan Integral de Movilidad Urbana PIMUS requieren una urgente intervención porque presentan carga vehicular a toda hora y se debe sobre todo a los muchos cruceros que no pueden ser eliminados. Utilizando los 155 sensores de tráfico del programa de control de semáforos SIGA, se determinó en cuáles vialidades pasan más automotores, pero también hay embotellamientos más constantes. El análisis de datos muestra que los picos de tráfico en la ciudad son entre las 7 y media y 9 de la mañana y de las 5.15 a 7.15 de la tarde. Además, se observa otro pico entre la 1.30 y 2.45 de la tarde. Durante estos rangos se halló que por crucero transitan en promedio 1.000 vehículos cada 15 minutos. El estudio revela que Avenida Aviación es la que presenta mayor volumen vehicular por crucero al día, con 1.158 por punto cada 15 minutos, seguido del tramo de Avenida Patria, Entravila, Camacho y Vallarta, con 998 automotores cada 15 minutos. En cuarto lugar está Avenida Américas, con 893 vehículos y Circunvalación, con 886. Complementan Avenida Washington, Cruz del Sur, Avila, Camacho, López Mateos, entre el periférico y la Minerva, Federalismo, Mariano Otero, Guadalupe, López Mateos de la Minerva Circunvalación, Juan Gil Preciado y Vallarta, al poniente de la Minerva. El estudio destaca dos casos. Tanto la Avenida Adolf Horn como Aviación se encuentran entre las tres vías con el mayor volumen de vehículos que transitan por ellas. Esto se explica en parte por la gran cantidad de fraccionamientos asentados en ambas vías y que no tienen otras vías alternas para el desfogue de su población. Estas dos avenidas presentan un alto flujo de tráfico temprano por la mañana desde las 5 y por la noche después de las 8 en comparación con otras vías de la zona metropolitana. Los datos muestran que estas vialidades tienen tráfico desde las 5 y media de la mañana, mientras que el resto de las vialidades los registran a partir de las 6 y media. Al llegar la noche, en la mayoría de los cruceros baja el tráfico a partir de las 9, mientras que Adolf Horn lo hace hasta las 11 y 15 y aviación hasta las 11 y media. En total en la ciudad hay 2.162 intersecciones semaforizadas registradas, de las cuales 56% cuentan con comunicación al Centro de Gestión de la Movilidad, permitiendo el monitoreo en tiempo real de estas intersecciones, así como el ajuste de tiempos y de desfases para generar una velocidad constante y segura. Héctor Escamilla, Meganoticias.